Bueno, a Plaza de la Balsa, de aquí de San Vicente de Piedadita, un lugar estupendo para empezar esta etapa. Vale, este es el espárrago o esparraguera, o espárrago silvestre. Entonces, el nombre científico, como siempre, es Aspargus acotifolius, de la familia de las lidiáceas. Cuando vas a orinar, huele, huele mucho. Claro que no está podrido por dentro. No, 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 que va. Mira, están limpiando el sendero. Vaya, es la primera vez que he visto a alguien limpiar el sendero. Sí, la verdad que sí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Está limpiando el sendero. Hola, buenos días. Sí, vamos a ir haciendo un poco de mantenimiento. Trabajo para el incremento de montanejos y, bueno, un poco la idea ha sido también lo que es mantener todo el tramo del GR7, que cruza el límite municipal, y aparte otros senderos, tantos senderos locales como algún tramo de PR que tenemos aquí en la localidad, porque hay una extensa red de senderos locales. Esa hondonada que hace ahí, eso es el colladillo, es un nudo de senderos. Si volcamos hacia abajo, barranco de la Maimona. Si venimos por la ladera del Morrón, sendero de los Estrechos. Si subimos por la cresta esa hasta ese puntal, cingro de los Castillejos. Montanejos es conocido incluso a nivel europeo. Desde hace años la escuela empezó un poco a gestarse, a conocer un poquito, a tener un poquito ya de forma a principios de los años 80. Aquí tenemos dos zonas principales, que serían el cañón del río Mijares y el barranco de la Maimona, que tenemos aquí. Luego, dentro de esas zonas hay sectores y dentro de los sectores hay vías, y cada uno le pone el nombre que quiere. Pues nada, seguís los 50 metros y encontréis el museo, ¿vale? Vale, muchas gracias. Encantado y muchas gracias. Venga, vosotros, hasta luego. 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 Montanejos, ubicado en el valle del río Mijares, cuenta en la actualidad con algo más de 500 habitantes censados. Su entorno tiene tantos rincones, con encanto que es uno de los municipios más visitados del interior de Castellón. Uno de estos rincones, tan bello como espectacular, es la fuente de los baños, de aguas termales, que las dona el río en un entorno de piscinas naturales que el ayuntamiento ha creado para deleite de los cientos de bañistas que acuden allí en los meses de estío. Un día magnífico, soleado, perfecto para hacer una caminata. ¿Qué nos espera hoy la etapa? Pues una caminata, pero muy exigente. Es una de las etapas más duras de todo el GR7 en la Puglia Ganeciana. 20 kilómetros y 1.200 metros de desnivel. Vaya. Mira, hay aquí un panel muy interesante. ¿Sabes lo que significa esto? Sí. Esto es la fuente de los baños. Aquí sale el agua a 26 grados de temperatura. Ya lo utilizaban los árabes. Tenemos aquí dos puentes. Este es un puente medieval que está aquí sobre el río Montán y por aquí llega el GR36, otro de los GRs de la Comunidad Valenciana, en este caso de Castellón, que empieza en Vila Bella y acaba aquí en Montanejos. A que me suena, ¿eh? Este puente por aquí cruzamos el otro día, cuando veníamos de San Vicente Pedraíta, sobre el río Mijares. Este ya no lo vamos a cruzar, bueno, y este tampoco. Nosotros nos vamos a subir ahora a la Rosada y vamos a utilizar la senda de la Agujera, que es impresionante, sobre el barranco de la Meñmona, te va a encantar. Va por detrás de estas lomas. Pues ánimo. Vamos. Vamos. Esto parece al arcoiris, Esteban. Pues me faltan unos colores más, pero ¿sabes por qué ocurre? Esta pintura quiere decir que aquí se solapan tres senderos. Hemos visto en alguna ocasión que se solapaba el GR7 con un sendero de pequeño recorrido. Y en esta ocasión incluso se solapa con un sendero local. Esto lo vamos a ver pocas veces. Esto de aquí da las circunstancias que se dan, los tres senderos. Más arriba, en el collado de la Rosada, se van a ir separando. Primero el amarillo y después el verde. Vale, siempre el blanco por encima, ¿no? Sí, el blanco es el que manda. Nuestro recorrido se interna de inmediato en la montaña. Enseguida comenzamos a tomar altura bajo un frondose bosque de pinos carrascos, que apenas nos dejan entrever el paisaje cercano, salvo en un rincón que sirve de balcón natural con vistas al pueblo, que pronto desaparece del panorama. ¡Suscríbete al canal! Mira, Peña Golosa, una de nuestras etapas más espectaculares. Sí, señor. Además lo estamos viendo por la cara sur, la más montara de todas. Ahora, la etapa que vamos a hacer hoy, la que estamos haciendo hasta montar, es muy bonita también. Ya te he comentado abajo que vamos a pasar por encima del barranco de la Maimono. Estoy deseando llegar para que lo veas. Pues nada, yo creo que... Peña Golosa, la peña colosal. La vamos a estar viendo... Casi siempre, ¿verdad? Durante varias etapas más, más de 100 kilómetros de distancia la veremos. Por eso es la más alta. Llegan de Pedral. Al salir del bosque, tras divisar el pico Peña Golosa en lontananza, se abre uno de los paisajes más fascinantes y llamativos de todo el recorrido del GR7 en la comunidad valenciana. Las verticales paredes calizas, que forman el desfiladero del profundo barranco de la Maimona, nos ofrecen una estampa montaraz difícil de olvidar. La senda de la Bojera transcurre a media ladera del Monte de la Rosada y sobre el citado barranco, y casi sin perder ni ganar altura, durante un tramo de casi dos kilómetros, hacen imposible dejar de admirar este paisaje de profundos abismos y grandes espacios. Los paredones que forman este cañón sirven a su vez para que los escaladores trepen desde el fondo hasta donde se pierde la verticalidad. La Biblia A todo eso, como has dicho, ¿qué se llama la senda? A esta senda le llaman la senda de la Bojera. Ah, ya, claro. Por eso, como estoy viendo, tanto Boj, el Buxus Sempervirens, ¿te acuerdas? Sí, sí. ¿Lo hablamos? Pues entonces, claro, le han puesto el nombre por eso. Mira, desde aquí los cortados. Sí, sí, sí. Fíjate, el barranco de la Mimona en todo su esplendor. Aquí hay más de 100 metros de caída. Esas paredes las utilizan mucho los escaladores. Y después hay otro tipo de senderistas que hacen el barranco por dentro, que se puede circular, y llegas a un estrechamiento que con los brazos tocan las paredes. Impresionante. Lo que pasa es que hay unas charcas, unas pozas, que cuando ha llovido recientemente, pues cubren bastante. Entonces, tú que eres un animal de agua, te encantaría hacerlo por dentro. Yo soy un anfibio. Te lo aconsejo. Senderista, sí, sí. Yo como no sé nadarme, tuve que volver a la primera poza. Pero bueno, solo por verlo ese kilómetro, 800 metros, de desfiladero auténtico, es un placer hacerlo. Algún día lo haremos. Mira si son curiosos los de Montanejo, que ponen un macetero con flores. Pero mira si hay, mira si hay flores. Esto parece un jardín colgante de Babilonia. Porque mira, estas plantitas, estas de aquí, estas se llaman, el nombre científico, Sarcocamnus saetabensis. Tiene la flor blanca y con la flor rosa eneafila. Y también se llama popularmente zapatitos de la Virgen. Es que claro, para subir aquí hay que ser un santo, o una santa. Pues está muy vertical, sí. Qué guapo es eso. Al llegar al Collado de la Rosada, nuestra ruta se separa del resto de itinerarios que hasta aquí hemos compartido. El camino del Cid, el sendero de pequeño recorrido, y el sendero local siguen de frente, cada uno con un objetivo diferente. Los dos primeros hacia la pedanía de los Calpes. Y el local se separa enseguida para girar de nuevo hacia Montanejos. Nuestra ruta prosigue ahora por una pista forestal que mantiene el ascenso durante algo más de dos kilómetros. Después de dejar atrás la senda de la bojera, el paisaje se hace algo monótono, donde solo podemos admirar retazos de bancales de almendros y olivos que prosperan entre los claros del bosque. Un par de atajos por sendas medio escondidas rompen la monotonía del camino. Hay que estar atentos a las marcas que nos debían por ellas, ya que no se ven con facilidad. ¡Uf, qué calor! Mira, qué sombra más buena tenemos aquí. ¿Descansamos cinco minutos? Pues yo creo que sí, porque has elegido un árbol de un porte excelente. Es el local. Nombre científico, Juglands regia, de la familia de las yuglandáceas. Es un poco difícil de pronunciar. Traducido en el castellano, una nuez. Una nuez. Exactamente. Mira, las hojas son astringentes y hipoglucemiantes, es decir, que rebajan el azúcar en sangre. Pero claro, todo el mundo conoce al local por la nuez. La nuez tiene una cantidad de ácidos grasos insaturados de un 50%, al igual que muchos minerales y muchas vitaminas. Es decir, es un fruto que tiene el aspecto de los dos hemisferios cerebrales. Por eso lo llaman cerebritos, y que no se debe, digamos, abusar mucho de ellos. Las cuatro o cinco nueces al día es suficiente. Pero mira, hay un dicho que se decía hace muchos años, que por San Justo y San Pastor las nueces entran en sabor, las mozas en amor y las viejas en dolor. Vaya. El refrenero español. El refrenero español. Por nada, si quieres, nos paramos un poquito aquí, descansamos. Vamos a beber agua. Y continuamos esta montaña. Estupendo. Estupendo. El GR7 prosigue sin esfuerzo, ya que vamos ahora en descenso. Y tan solo un corto repecho nos sale al paso antes de abocar a una pista forestal asfaltada que nos lleva a la zona recreativa de la fuente de la tejería. Unos caños nos invitan a beber, cosa que no rehusamos. Aquí el GR sigue con rumbo sur, pero nosotros vamos a abandonarlo momentáneamente y dirigirnos hacia el pueblo de Montán, que tan solo dista algo más de un kilómetro. Pero antes de quedarnos en uno de sus bares para reponer fuerzas, vamos a visitar la cooperativa agrícola, ya que nos han hablado muy bien del aceite que producen allí. Me han dicho que aquí se hace un aceite muy especial. ¿Quieres que vayamos a ver si hay alguien? Pues, hombre, de momento la puerta está abierta. Vamos a ver. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Yo soy Jesús y mi compañero Esteban, de Casi Venturilla. ¿Qué tal? Yo soy Paco, de la cooperativa Montán. Bien, pues nosotros estamos haciendo grandes recorridos el GR7. Y al pasar por Montán, qué menos que pasar por la cooperativa, para que nos expliques la variedad de aceituna que tenéis aquí. Pues aquí tenemos una variedad que es única en España. Se cría solo aquí el 85%, en Montanejo es un poquito, y en los pueblos limítrofe es un poquito también, pero, en fin, prácticamente toda se produce aquí. La característica es que es un aceite un poquito picante y amargo. Característica de los buenos aceites, tiene muchos polifenoles. Son antioxidantes, ¿no? Sí, son antioxidantes. Y, bueno, es la variedad que en este nicho, que es un montán rodeado de montañas, pues funciona, aquí funciona bien. Y es temprana, por eso el nombre de temprana de montaña. ¿Es única en esta zona? Sí, sí, sí. Además, aquí otras variedades no funcionan bien por plagas que tienen, sin embargo, esta no las tiene. El repilo, por ejemplo, es una enfermedad que se le caen las hojas por humedades, y a esta no la afecta. Entonces, ¿abarcáis toda la zona de montaña, montanejos? Se ha desplazado. Aquí tenemos una historia, el olivo astasia, que los antiguos vieron que esa variedad funcionaba sola y que las demás no funcionaban, y fue desplazando a las demás. No sabemos muy bien el origen, pero sabemos el olivo origen de esa variedad. Lo tenemos en la montaña de Rosada, y de ahí se ve que se expandió a todo el pueblo y en los pueblos limítrofes dicen variedad de montaña. Pues nosotros, como somos senderistas y tenemos que engrasar nuestras articulaciones, si quieres después vamos y probamos un poquito, si te parece. Claro. Tras degustar el aceite y luego un bocadillo en la terraza de un bar, volvemos de nuevo a la fuente de la tejería para retomar la ruta. En este punto volvemos a coincidir de nuevo con el camino del Cid, que nos va a acompañar en casi todo el trayecto hasta el final de esta etapa. Caminos y sendas se van relevando junto al couce del barranco del Pinar, que de momento nos sirve de referencia y de rumbo. Un ascenso sin tregua nos va elevando entre inmensos boquetes de pinos y cerros que coronan estos montes. Dejamos atrás el cerro Pachón y la muela Venaza, que se levanta a nuestra derecha. Antes de llegar al Collado del Zurdo, punto culminante en altura de esta larga etapa, unos cerezos que maduran al sol, le dan color al paisaje y sabor a nuestras bocas. El último repecho, por una senda prácticamente perdida, ataja a la pista y nos lleva a la parte cimera del monte. La senda está tan perdida y olvidada por el hombre que es difícil seguir el rastro. Es mejor seguir tras las marcas del camino del Cid que siguen por la pista, a la cual vamos a salir también. Joder, vaya subida, ¿eh, Jesús? Buah. Hemos subido 1.100 metros ya desde Montanejos, y ahora nos queda bajar unos 400 o 500, además una pendiente muy abrupta. Por cierto, el sendero has visto cómo está. Está abandonado. Los pinos tumbados. Aquí hubo un incendio hace dos o tres décadas. Este paraje se llama el paraje de Pino Rey. El incendio lo le puso Jaque, Jaque Mate. Entonces, mira, la senda que utiliza el GR7 para bajar al valle está imposible. Si este tramo ya estaba mal, por aquí que... Este peor, ¿no? Este está peor. Entonces nos va a tocar bajar por la pista. Pues nada. Después donde han marcado el GR, el camino del Cid. Sí, pues haremos eso. después de la bajada esta, que nos espera aunque sea por la pista, mañana voy a tener agujetas después. ¿Tú sabes algún remedio? Bueno, tradicionalmente se pensaba que las agujetas había que tomar antes algo de hidratos de carbono. Miel, azúcar, lo que sea. Eso es una película del pasado. Pues eso es lo que he hecho yo siempre. Realmente, exacto. Realmente lo que se produce son... Al alimentarse los microscopios electrónicos, se ha comprobado que las fibras musculares tienen heriditas. Son heriditas en las fibras musculares. ¿Y eso cómo se soluciona? Pues caminando al día siguiente. Caminando al día siguiente, ¿no? Nada más. Y evidentemente, manteniendo el equilibrio hidroelectrolítico, que de eso os hablaremos más tarde. O sea, que aunque estés cansado, al día siguiente... Continuar. Haces un... Continuar. Son pequeñas heriditas que no hay manera. Las superficiales se solucionan por nada, poniendo una tirita, poniendo un antiséptico, pero estas hay que continuar caminando. Más con no tanta pendiente como la de ahora, un poquito más en plano, pero se soluciona así. Caminando, pues mira, eso casi nadie lo sabe. Por nada. Vamos a seguir caminando. Sí, sí, sí. Y por cierto, se me ha olvidado decirte un dato interesante. Justo en este camino, hace de frontera imaginaria la entrada a una comarca nueva, el Alto Palancia. Claro, entonces, hemos hecho el Baix Maestrat, Esports, el Alt Maestrat, el Calatén, el Almillars, y esta sería la última comarca de la provincia de Castellón. Buena memoria. Ya veremos cuando lleguemos a Alpinoso si te acuerdas de las 14. Y eso no es nada, cuando lleguemos a Atenas, si te acuerdas de todas las comarcas que vas atrasando. Pues la memoria está en los pies, que lo hemos recorrido todo. De momento la memoria te funciona bien. Tras superar el collado citado entre la umbría del avellanero y el rastrillador, contemplamos por fin el largo descenso que nos espera y que habrá que hacer por pista, ya que la senda antigua ha sido engullida por los zarzales y de más vegetación antipática que se suele apoderar tras un incendio. Tras la bajada, tan solo nos queda un corto repecho y luego ya divisamos los edificios que forman el más de Noguera, punto final de esta etapa. ¡Jo! ¡Qué más tenía que llegar, eh! Es que es una etapa... Al final ha sido 24 kilómetros. Ha sido durilla, ¿eh? Claro, como no hemos podido bajar por la senda, hemos tenido que ir por la pista y que sumamos dos. Pero bueno, ya hemos llegado. Entonces nos quedamos a dormir aquí. Yo creo que es lo mejor y así mañana continuamos hasta Bejís. Vale. Pues me parece estupenda la idea. ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo habéis dormido? Pues muy bien. Esto es un centro de agroturismo y hacemos también educación ambiental. Eso significa que tenemos un albergue rural con unas 64 plazas y vienen tanto familias para hacer actividades de ganadería, alimentación, huerta. Aquí lo tienes. ¿Cómo se llama? Este es el saúco. Y el nombre científico es Sambucus nigra, de la familia de las caprifoliaceas. Entonces, ¿qué se utiliza de este árbol? Se utiliza porque es un árbol que los antiguos celtas, aparte el muérdago y este, eran dos árboles sagrados que lo utilizaban mucho, sobre todo las meigas. ¿A ti te gustan las cerezas? Sí, hombre, claro, por supuesto. Pues no vas a comer ni una hoy. ¿Sabes por qué? No, eh. Mira, ¿ves la marca del GR? Sí. Este es el GR, pero el camino del Cid. Y aquí, en este punto, se va a Caudiel. Hoy es la fiesta de la cereza, la feria de la cereza, en Caudiel. Pero nosotros, lamentablemente, nos vamos a la derecha. ¿Te suena la vía minera de Ojos Negros? Eso me suena de los trenes que iban cargados de materia mineral, desde Teruel hasta los altos hornos de Sagunto. Sí, señor. Qué curioso. Entonces, oreja de liebre, oreja de burro, oreja de elefante no habrá, ¿no? No sale así de grande la planta. Y esto te repone la sed y, al mismo tiempo, te repone todos los iones minerales y oligoelementos que pierdes con el sudor. Pues mira, te propongo que, como solo nos queda una etapa para llegar a Andilla y acabamos con la provincia de Castellón, nos quedamos a dormir aquí, que hay un hostalito, y mañana la acabamos. Me parece genial. Pues vamos al hostal y nos recogemos.